Las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Policía Militar del Orden Público realizaron importante captura de más de un centenar de hondureños durante este fin de semana en diversos puntos de nuestro país por varios delitos. Entre ellos está un salvadoreño que tenía una orden de detención vigente. Producto de los constantes operativos que realiza la Policía Militar del Orden Público a nivel nacional, este fin de semana se reporta la captura de 103 personas por diferentes faltas y delitos. También el decomiso de 121 motocicletas de que sus conductores no han presentado la debida documentación. De igual forma, se han decomisado 18 armas de fuego de diferente calibre y más de 300 proyectiles. También podemos informar que la Policía Militar del Orden Público y Personal de la Fuerza Naval detuvo en el sector de Amapalavalle a un supuesto miembro de estructuras criminales de nombre Roberto Carlos Joya, alias El Callado, quien es originario de El Salvador y tiene una orden de captura pendiente por el delito de posesión y tenencia. A esta persona se le vincula al tráfico de drogas y a la extorsión y ayer, en horas de mediodía, fue entregado a las autoridades salvadoreñas. Él tenía ya varios años de permanecer de manera ilegal en el país. El país fue capturado gracias a trabajos de equipos de inteligencia y de operaciones especiales de la Policía Militar del Orden Público. Se ubicó en el sector de Amapalavalle y ayer fue detenido y fue también enviado a su país de origen. En cada operativo que se lleva a cabo se están logrando detenciones para contrarrestar la ola de criminalidad en Honduras. Asimismo, se está evidenciando la detención con evidencias en la mayoría de estas personas que tienen armas de grueso calibre en su poder de manos de organizaciones criminales. Así es, precisamente ayer en el sector de Nueva Zuyapa, en la zona de las hamacas, aquí en la capital, se produjo un enfrentamiento con supuestos miembros de estructuras criminales. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Y así se detuvo a tres supuestos miembros de estructuras criminales, a quienes se les decomisó tres armas de fuego, entre ellas un fusil, 187 proyectiles de diferente calibre, también tres cargadores para pistola y fusil. Se les decomisó, además, supuesta cocaína, crack y marihuana. En lo que va a estos cinco meses del año 2023, las autoridades de la institución castrense lograron la aprehensión de al menos unas 1.800 personas, producto de los constantes operativos a nivel nacional, así como el decomiso de 260 armas de grueso calibre. Son personas detenidas quienes se están vinculando por diversos delitos. Lili Valladares, Noticias 6.